Lo que voy a hacer hoy día va a ser, voy a presentarles variantes de lo que hemos discutido casi al terminar el curso de métodos cuantitativos, o perdón, de métodos cuantitativos, de cronometría 2, que discutimos GMM, si recuerdan, ¿no es cierto? Y GMM lo que hacíamos era que, habíamos dicho que GMM era un caso particular de un tipo de métodos de estimación que se llamaban los minimum k-square estimators, que eran estimadores que tenían asintóticamente una función objetivo que se distribuía como una chi cuadrada. El test J de Hansen que desarrollamos cuando hicimos GMM mostraba justamente que si es que escalamos la función objetivo que teníamos originalmente, la función objetivo asintóticamente convergía en una chi cuadrada y podíamos utilizarla para evaluar si es que nuestro modelo era o no era capaz de razonablemente dar cuenta de los momentos que estamos intentando replicar, ¿cierto? Y GMM lo que hacíamos era simplemente tener una manera en la cual discutíamos que, dado un modelo particular, dado cual fuera el modelo, lo que hacíamos era evaluar con las condiciones de momentos, sobre identificar el modelo si es que teníamos más parámetros que momentos iniciales, y después utilizar esos momentos o condiciones de ortogonalidad para hacer estimación de los parámetros del modelo, ¿cierto? Entonces, eso era típicamente lo que hacíamos en el caso de GMM. Lo que voy a hacer ahora es presentarles dos casos bastante más complejos, bonitos, interesantes, y obviamente por lo mismo, lamentablemente también un poquito más difíciles de utilizar, y por lo tanto no son tan populares o comunes como GMM, pero obviamente son los únicos métodos o parte de los métodos que se pueden utilizar en los casos en los que tengamos problemas realmente complejos. Entonces, déjenme partir por el primero de estos métodos, que es el método que se llama, dependiendo de a quién le pregunten, se llama el método de métodos simulados o el método simulado de momentos, dependiendo de cómo quieran traducir, de cómo quieran presentar esto. Entonces, este es el método de momentos simulados. Y básicamente la idea detrás de por qué quisiésemos hacer este tipo de casos es la siguiente. Supongan que yo tengo un modelo, quiero estimar parámetros de mi modelo, tengo un conjunto de variables que caracterizan a mi modelo, y supongan que el proceso que genera los datos, el DGP del proceso, el proceso que genera los datos de Y, condicional al vector de parámetros que quiero estimar, es imposible de ser descrito de manera cerrada. Es decir, yo tengo un modelo, por ejemplo, como los modelos de optimización intertemporal que tenemos, típicamente los modelos de optimización intertemporal que tenemos, siendo estocásticos en general, nosotros vamos a tener un conjunto de variables en nuestro modelo, tenemos un conjunto de parámetros que desconocemos, desconocemos parámetros de preferencias, de tecnología, de restricciones, de leyes de movimiento de variables exógenas, etc. Y queremos estimar ese vector de parámetros, queremos estimar los parámetros de ese modelo. Pero la manera uno que podríamos hacer eso es si es que nosotros, por ejemplo, supiésemos la distribución de los shocks, por ejemplo, supiésemos que estos shocks tienen una distribución X, etc. Y además, pudiésemos derivar las policy functions, entonces nosotros en principio debiésemos ser capaces de escribir la función de verosimitud de los Y en función del vector de parámetros y hacer máxima verosimitud. Ese sería como el mejor de los mundos, ¿no es cierto? Un mundo en el cual nosotros podemos obtener la función de distribución de los Y, condicionar el vector de parámetros y utilizar métodos de máxima verosimitud para estimar el vector de parámetros. Lamentablemente, eso no se puede hacer en la práctica por diversas razones. La primera de ellas es que típicamente nuestros modelos son razonablemente complicados y de hecho ni siquiera podemos obtener las policy functions. O sea, nuestros modelos típicamente, como hemos visto, exceptuando casos patológicos muy simples en los cuales tengamos funciones objetivos lineales o cuadráticas, restricciones lineales, o funciones objetivos logarítmicas y restricciones capdáclas en los cuales sabemos la forma exacta que tiene la policy function y podemos derivar la forma exacta de la policy function y con eso utilizar implícitamente la policy function en función de los parámetros, escribir la función de verosimitud y estimar los parámetros tomando en cuenta eso. Típicamente, eso no se puede hacer. GMM, por el otro lado, lo que hace es decirnos, bueno, ustedes tienen un modelo, pero ustedes pueden no conocer nada de la distribución de las variables de los shocks de tecnología, preferencia, lo que fuera, pero ustedes conocen las condiciones de optimalidad, las condiciones de Euler. Utilicen esas condiciones de Euler, deriven condiciones de octogonalidad y con esas condiciones de octogonalidad pueden estimar el vector de parámetros. ¿Está bien? Obviamente ahí lo que hemos hecho es que nos hemos librado del problema del supuesto fuerte de que tenemos que conocer distribución y vida de milagros de otras cosas, pero tenemos el problema de que acabamos simplemente con una ecuación de Euler o dos ecuaciones de Euler que pueden no caracterizar o identificar eficientemente el vector de parámetros. Y eso típicamente es lo que ocurre con GMM. Como tampoco GMM nos dice qué momentos o qué instrumentos utilizar, tenemos esta literatura de instrumentos débiles que nos puede servir, pero típicamente tampoco nos da una guía muy útil respecto a eso. Y por lo tanto, entonces, queremos poder contar con otro tipo de métodos que pueda ser utilizable en el caso en el que no podemos escribir la función de densidad de Euler, no es calculable o no es tratable. Sin embargo, podemos simular nuestro modelo teórico, dado un vector de parámetros. Entonces, en el ejemplo que habíamos discutido antes, si es que, por ejemplo, alguien fuese lo suficientemente amable como para decirme cuál es el factor de descuento, cuál es la versión al riesgo, cuál es la tasa de depreciación, cuál es la persistencia de los shocks, cuál es la volatilidad de los shocks, etc., si me pudiese decir todo eso, yo podría meter eso dentro de mi computador, hacer una aproximación a ese modelo y resolver una aproximación a ese modelo. Y por lo tanto, dados el vector de parámetros, simular series artificiales del modelo. Entonces, el modelo, como lo tengo, el modelo teórico, es simulable, pero no es estimable directamente por métodos de máxima velocidad. Dado el vector de parámetros, yo puedo simular series del modelo, pero no puedo estimar los parámetros del modelo directamente. ¿Ok? Entonces, la idea básicamente es la siguiente. Lo que voy a hacer es distinguir un poco el modelo de la realidad. ¿Ok? Y lo que tiene que ver con el modelo lo voy a llamar Y. Entonces, Y van a ser las variables conforme al modelo. Entonces, acá va a estar, por ejemplo, el consumo conforme al modelo, la inversión, el stock de capital, el producto, lo que fuera que está en su modelo. Si tiene un modelo microeconométrico, más es lo mismo. Van a tener algunas variables de resultados. ¿No es cierto? El ingreso, la participación de las personas, si trabajan o no trabajan, si participan del mercado laboral, si buscan trabajo o no buscan trabajo, etc. Ese es el modelo teórico que tiene. Tiene un modelo de búsqueda o tiene un modelo de ingreso, lo que fuera. Tiene un modelo que dice cuál debería ser la variable, variables exógenas, entre comillas, o variables de estado, y variables de control y o variables de estado controlable dentro del modelo, que serían estas Y. ¿Qué tienen dimensión L? Entonces, acá serían las variables del modelo teórico. Tiene un vector de parámetros de dimensión L, que es el vector de parámetros que quieren estimar. Este vector de parámetros, entonces, debería caracterizar tecnología, preferencias, restricciones, leyes de movimiento, variables de estado, etc. O sea, son todos los parámetros que ustedes quieren estimar. Puede ser que algunos de los parámetros los tengan ya calibrados de algún lado o los conozcan de algún lado, por lo tanto, algunos de los parámetros no son necesarios de ser estimados. O ustedes tienen alguna restricción tecnológica que saben que se tienen que cumplir y, por lo tanto, conocen información respecto a algo y no quieren estimar ese algo. Pero hay un vector de parámetros theta que sí necesitan estimar. ¿Ok? Y otra cosa que recuerden es que dado este vector de theta, ustedes pueden ir a su modelo teórico y pueden simular datos de griega. ¿Ok? Eso pueden hacer dado el vector de theta. Pueden simular datos de griega en su modelo. ¿Ok? Supone ahora que ustedes en la vida real, ustedes en la vida real, no tienen griega. Ustedes no tienen el PIB, el consumo de la gente representativa, no tienen ninguna de estas cosas. Ustedes lo que tienen es el PIB de cuentas nacionales, tienen el consumo de cuentas nacionales, o tienen los salarios de los hogares, o tienen las observaciones de si participó o no participó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas de búsqueda tuvo? No sé. Cualquier variable de estas de acuerdo a la realidad, entre comillas. Entonces, lo que tienen es que griega es la contraparte teórica a X. X es lo que observan como econometristas, y griega es la contraparte teórica de X en el modelo que ustedes están considerando. ¿Ok? Y obviamente entonces ustedes tienen una contraparte muestral de Y, que es la parte de X que ustedes observan. El método de momentos simulados, lo que hace entonces es proponer, recuerden que todos los métodos de momentos, si recuerdan lo que hacían los métodos de momentos, era igualar, ya sea método de momentos convencional o método de momentos generalizado, lo que hacía era simplemente igualar el momento muestral con la contraparte poblacional, o el estimador muestral con la contraparte poblacional, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte muestral y tenemos la parte poblacional. Lo que hacemos ahora es que la parte poblacional no la podemos derivar. ¿Por qué no la podemos derivar? Porque no conocemos, no tenemos una manera de poder derivar, por ejemplo, la esperanza de Y. Porque para poder derivar la esperanza de Y, necesitamos tener la función de densidad de Y. Y la función de densidad de Y no es calculable porque nuestro modelo es un despelote. No podemos llegar a describir esa función de Y, por lo tanto, no podemos computar el momento teórico. ¿Sí? El momento teórico no lo podemos computar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de igualar los momentos muestrales con la contraparte poblacional, vamos a igualar los momentos muestrales con la contraparte de una aproximación al momento poblacional utilizando los momentos simulados del modelo teórico. Entonces, vamos a utilizar simulaciones del modelo teórico para aproximar la esperanza poblacional del modelo. Y eso lo vamos a igualar con la contraparte muestral. ¿Ok? ¿Cuál es la idea, entonces? La idea básica es la siguiente. Supongan que ustedes tienen un conjunto de J momentos o hechos estilizados que quieren que su modelo replique. ¿Sí? Entonces, lo que me dice eso es que yo tengo, por ejemplo, un conjunto de hechos estilizados que quiero que el modelo replique. Entonces, se recuerdan, por ejemplo, los modelitos estos de RBC de primera generación. Lo que hacían típicamente tenían un listado de típicamente primeros, segundos momentos. Entonces, querían que su modelo sea capaz de replicar la correlación entre el consumo y el producto, la correlación entre la inversión y el producto, la primera autocorrelación del consumo, la segunda autocorrelación del salario, si los salarios o no son procíclicos o anticíclicos, etc. Tienen un conjunto de hechos estilizados que observan en la realidad. Y estos hechos estilizados ustedes los han... Perdón. Estos hechos estilizados ustedes los denotan por H sub T. Y entonces, este H sub T tiene dos componentes. Tiene el componente T, que obviamente me dice que es el tamaño de muestra que tengo. Entonces, obviamente, esto es aleatorio en el sentido de que ustedes tienen una muestra de 40 años de datos y si es que tuviesen 50 años de datos, esta muestra va a ir cambiando. ¿No es cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a computar hechos estilizados con una muestra de tamaño T. Y para utilizar, para computar estos hechos estilizados, ustedes van a utilizar los X. ¿Qué eran los X? Eran las contrapartes empíricas u observadas de los Y. Entonces, eran lo que ustedes observaban de salarios, de ingresos, de producto, de consumo, de lo que fuera. Y lo que hacen típicamente entonces es que, por ejemplo, calculan una covarianza. Y la covarianza se puede definir simplemente como un promedio muestral de productos de el X1 menos la media muestral por X2 menos la media muestral. ¿No es cierto? Entonces, el estimador de la covarianza o el estimador de la correlación o lo que fuera. Todo esto lo podemos escribir como una función implícita de algo parecido a esto. O supongan que es algo un poquito más sofisticado todavía. Ustedes quieren que su modelo sea capaz de replicar las estimaciones de un modelo VAR. Entonces, y los H podrían ser, por ejemplo, los estimadores de los parámetros. Y los estimadores de parámetros pueden obviamente reescribirse como funciones de estas H, ¿no es cierto? Porque obviamente podría tener el beta gorro que han obtenido por OLS. Se puede obtener como el X transpuesta X sobre T inversa por X transpuesta Y sobre T. ¿No es cierto? Entonces, el X transpuesta X sobre T tiene una forma parecida a esta. Y el X transpuesta Y sobre T tiene una forma parecida a esa también. Por lo tanto, entonces, todo eso podrían ser los hechos estilizados que quieren replicar. O quieren ser más sofisticados todavía. Quieren replicar una función de impulso-respuesta que han encontrado con un modelo que han estimado. Entonces, estimaron su modelo con los datos. Y lo que quieren es decir qué tipo de modelo teórico es capaz de aproximar este tipo de funciones de impulso-respuesta. Entonces, la elección de los momentos es una elección que es bastante flexible. En este ejemplo estamos haciendo que sean simplemente promedios muestrales de estos hechos que he definido que son los que quiero hacer. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta es la convención típica que hacemos de tratar de aproximar, yo qué sé, como los modelos convencionales RBC de primera generación. De tratar de replicar la varianza de tal cosa, la covarianza entre tal cosa y tal cosa, la correlación entre tales cosas, etc. Todas las cosas que hemos discutido en el curso de Macro 1. ¿Ok? ¿Bien? Bien, entonces, lo que hacemos es que tenemos J hechos utilizados y computamos estos J hechos utilizados con los datos, con una muestra de tamaño T y utilizando lo que el cronometrista observa que son las X. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongan que, dado un vector de parámetros, entonces, lo que quieren es estimar el vector de parámetros, es el nombre del juego, lo que quieren es encontrar un estimador de teta. ¿Sí? Ustedes no pueden directamente encontrar la esperanza poblacional de Y. Recuerden que los Y eran la contraparte teórica de los X, ¿no es cierto? No pueden hacer eso porque no pueden directamente computar la función de densidad o la función de distribución de Y que necesitan para calcular los momentos poblacionales de estos hechos, de estos H. Pero lo que sí pueden hacer es que si alguien les dice, mira, tómame tal valor del factor de descuento, tal valor del rho, tal valor del gamma, etc., 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 Con esos valores, ustedes pueden agarrar, meterlos en su computador, resolver una aproximación a su modelo teórico y simular seres artificiales de su modelo teórico. Eso es lo que hemos hecho en el curso de Macro 1, ¿no es cierto? En el curso de Macro 1 hemos mostrado métodos para hacer eso, línea cuadrática, métodos de expectations, métodos de perturbación, discretización, etc. Entonces, serán métodos en los cuales si alguien era lo suficientemente buen tipo para darme el vector de parámetros, yo podría aproximar una solución a ese modelo y simular seres artificiales de ese modelo dado el vector de parámetros que alguien me ha dado. Entonces, lo que yo puedo hacer es, dado el vector de parámetros, resolver el modelo teórico, simular seres artificiales del modelo teórico y calcular exactamente los mismos momentos que he calculado en el modelo... En el modelo, perdón, calcular los mismos momentos que he calculado con los datos, pero ahora con los datos, entre comillas, artificiales que yo obtení, obtuve de mi modelo teórico, ¿ya? Y como ven ahora, entonces, este H son exactamente los mismos hechos, entonces acá también computo la covarianza entre el consumo y la inversión, o la primera autocorrelación de la inversión, o la volatilidad de las exportaciones, o lo que fuera que son los hechos artificiales, o los VARs, o los parámetros de un VAR que he estimado entre el consumo y lo que fuera con los datos. Estimo lo mismo, hago lo mismo, pero ahora en el modelo. Y obviamente, los valores que yo obtenga de resultado van a depender del vector de parámetros que he utilizado. Por eso es que estos H dependen del vector de parámetros que estoy utilizando, dependen de las series del modelo que estoy trabajando, y depende de N, donde N es el tamaño de muestra que he utilizado para hacer una simulación. ¿Ok? Entonces ahora, yo calculo, si se acuerdan también, en macro 1 hemos dicho, que había dos maneras como tratar de ver si el modelo replicaba dado un vector de parámetros, ¿no es cierto? Una manera era, fijando el tamaño de muestra, hacer muchas muestras artificiales del mismo tamaño, y sacar el promedio de los valores de esa muestra. La otra manera era hacer una sola muestra de un tamaño muy grande, con un N muy grande. Y si es que hacemos eso con un N muy grande, lo que vamos a hacer es aproximar el momento poblacional del modelo dado el vector de parámetros. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de, como no tenemos el momento poblacional, y en el método de momento lo que queremos es igualar el momento poblacional a su contraparte muestral, entonces lo que vamos a hacer es aproximar el momento poblacional que desconocemos simulando el momento poblacional. Y para simular el momento poblacional necesitamos hacer que el N sea muy grande. Y eso, obviamente, es trivial. Podemos hacer, tenemos, yo que sé, un ciclo de datos, tenemos 100 datos de T, pero podemos tener 100 millones de siglos de nuestro modelo, porque simplemente hacer que simulemos 100 millones de observaciones, perdón, una muestra de tamaño 100 millones. Y eso, una vez que hemos resuelto el modelo y tenemos la Policy Function, simular seres artificiales es trivial. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos los momentos simulados, y por lo tanto, no estamos utilizando los momentos poblacionales, sino los momentos simulados. Y por eso es que tal vez sea preferible llamar el método de momento simulado, no el momento simulado de momentos. ¿No es cierto? El método de momentos simulados y no el método simulado de momentos. Porque en realidad lo que estamos simulando son los momentos. ¿Sí? Estamos aproximando los momentos poblacionales. Estamos tratando de aproximar los momentos poblacionales. ¿Ok? Entonces, tenemos unos supuestos para llegar a los resultados que vamos a utilizar en unos minutos más. El primer supuesto es que vamos a asumir que a medida que la muestra, la muestra observada, recuerden que los X son lo que nosotros observamos, ¿sí? Si quieren, me van diciendo si están, ok, cada vez que vayamos avanzando en esto. ¿Ok? Los X son la realidad. Los Y es el modelo. Entonces, estamos tratando de ver cuál es el vector de parámetros del modelo que me acerca más el modelo de la realidad, donde he definido unos hechos estilizados H que son los que describen, entre comillas, la realidad. Entonces, el primer supuesto que vamos a tener es el siguiente. El supuesto es que a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, a medida que T se va haciendo grande, ¿ya? El H sub T, que es este, simplemente es el promedio muestral, va convergiendo casi seguramente a la esperanza poblacional de H. Esto trivialmente quiere decir que a medida que yo tenga más datos, la función de impulso-respuesta estimada está convergiendo a la función de impulso-respuesta poblacional de los datos, de los datos, ¿sí? Es la esperanza poblacional de los datos. ¿Ok? Entonces, el H verdadero, entre comillas. Entonces, yo qué sé si el H verdadero es, por ejemplo, la autocorrelación, la primera autocorrelación del consumo, a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, yo voy a converger, el estimador de la primera autocorrelación, va a converger a la verdadera primera autocorrelación de los datos, ¿sí? Casi seguramente a la verdadera primera autocorrelación. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, a medida que la muestra aumenta, los momentos muestrales convergen casi seguramente a la esperanza de los momentos, o a los momentos poblacionales, ¿sí? A la esperanza poblacional de los momentos. ¿Bien? La siguiente cosa, en cada vector de parámetros, ¿sí? A medida que la muestra va siendo arbitrariamente grande, cuando yo simulo esta muestra, esta muestra simulada, el momento muestral que estoy obteniendo va convergiendo casi seguramente a la esperanza poblacional del momento del modelo. Entonces, dado un vector de parámetros, por ejemplo, dado un beta igual a 0.9, dado un gamma de 0.8, cuando yo hago que n va infinito, el modelo, poblacionalmente, debes tener que la primera autocorrelación del consumo es 0.93, ¿sí? Del modelo, dado ese vector de parámetros. Si es que yo cambio el vector de parámetros, el momento poblacional que voy a converger va a ser distinto, ¿no? La primera autocorrelación va a ser 0.4, por decir algo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que a medida que la muestra va aumentando, la simulación del momento converge a la esperanza poblacional de ese momento, para el modelo, no para la virtualidad, sino para el modelo, ¿ok? Bien. El supuesto de identificación, si se acuerdan, en Yemen teníamos un supuesto de identificación también, ¿se acuerdan? La supuesta de identificación que teníamos era que la esperanza poblacional evaluada en el vector de parámetros era igual a 0, ¿se acuerdan? Ese era nuestro supuesto de identificación en Yemen. No sé si alguien todavía está acá, o hay alguien que... ¿estoy hablando con alguien que me escucha? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, bajo la hipótesis nula, la hipótesis nula era que el momento poblacional se hace igual a 0 cuando lo evaluaban en el vector de parámetros. Acá, la hipótesis nula, el supuesto de identificación, es un pelín más sofisticado. El supuesto que es un pelín más sofisticado es que la esperanza poblacional del H en la realidad es igual a la esperanza poblacional del H en el modelo cuando yo evalúo el modelo en el verdadero vector de parámetros. Es decir, que el modelo es una representación correcta de la realidad, entre comillas, por lo menos de las dimensiones de la realidad que estoy tratando de evaluar. Esa es la hipótesis nula, la de identificación. Y obviamente, como todas las cosas en la vida, nosotros como adultos vamos a tener la chance de testear esa hipótesis nula, testear la hipótesis de que nuestro modelo es o no es capaz de replicar esta... o por lo menos no rechazamos la hipótesis nula, que nuestro modelo replica los momentos observados en los datos. ¿Ok? Entonces, vean que ahora lo que estamos haciendo, nuestro M, el M que teníamos en GML, podría verse como E de este H de X menos E de este H de Y. Ese es el M poblacional. La esperanza de la esperanza de el H en X menos H en Y, igual a cero. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es que estamos aproximando la esperanza poblacional del H de X, por esta expresión de acá, el H grande, y estamos aproximando la esperanza poblacional del H del modelo, perdón, el H del modelo, con el H sub N, grande. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que el H sub N grande va a tender a aproximarse a lo que se aproxima el H sub T grande solamente en el caso en el que evaluemos el modelo en el verdadero vector de parámetros. Es decir, que vamos a replicar la verdadera primera autocorrelación, la segunda autocorrelación, la covarianza o lo que fuera que estamos tratando de replicar, solamente cuando utilicemos el verdadero vector de parámetros del modelo teórico. ¿Ok? Esa es nuestra supuesta de identificación. Y por lo tanto, entonces, todo lo demás es simplemente un reacondicionamiento de lo que hemos hecho para GMM. Entonces, como hemos dicho antes, definimos los momentos como la diferencia entre el H de los datos, el H de la realidad, digamos, y el H del modelo dado un vector de parámetros. Y por lo tanto, entonces, los momentos dependen de los parámetros. ¿Qué dimensión tiene en estos momentos? Exactamente igual dimensión que el H, que era un vector de dimensión J. Entonces, este M son J hechos estilizados. Y lo que estoy tratando de ver es el vector de parámetros que hace que los hechos simulados por el modelo se acerquen lo más posible a los hechos estimados en los datos. ¿Ok? ¿Qué hago después de eso? Entonces, bueno, formo mi función objetivo GMM, que es la misma que hemos hecho en el anterior caso. Entonces, obviamente, ahora ya no sería la función objetivo GMM, sino sería la función objetivo de método simulado de momentos. O de momento a momento simulado. Simulado. Ya me acabo de confundir respecto a cómo llamarlo. ¿Ok? Momentos simulados. Y entonces, tenemos el M traspuesta W, donde W era la waiting matrix M. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacemos? Dado una waiting matrix, hacemos lo mismo que habíamos hecho en el caso de GMM. Dado una waiting matrix, lo que podemos hacer es entonces ahora tratar de estimar esto. Obviamente, esto es más fácil de decir que de hacer. ¿Por qué es más fácil de decir que de hacer? Porque vean que lo que tengo que hacer es encontrar, si es que quisiera, por ejemplo, hacer esto por métodos numéricos convencionales, utilizando el método delta, necesito derivar esta función objetivo respecto a teta. ¿Qué eran teta? Los parámetros del modelo teórico. Entonces, necesito, por ejemplo, cambiar el beta del modelo teórico, resolver el modelo teórico con este cambio en beta, simular seres artificiales de Y con ese cambio en beta, calcular el H acá y con eso encontrar este M. ¿Me siguen? Acá, este H sub T está fijo. ¿Están claros? El H sub T está fijo porque es el H de la muestra. ¿No es cierto? Ese H de la muestra no cambia. Lo único que cambia acá es que cada vez que yo cambie el vector de parámetros, tengo que volver a simular seres artificiales de Y, volver a calcular el H y volver a calcular este M. Y con eso encontrar el vector de parámetros que minimice esta distancia. ¿Ok? Obviamente, lo que necesito, como la otra condición que habíamos discutido antes, era escoger un W sub T tal que este W sub T converga a una matriz que sea positiva definida. ¿Se acuerdan que en GMM, otra vez, ¿se acuerdan que en GMM, qué hacíamos en GMM? En GMM lo que hacíamos era, partíamos con una weighting matrix, porque, a ver, quiero quitarle un poquito de suspenso a esto. ¿Cuál era la weighting matrix óptima en GMM? ¿Se acuerdan? Bueno, el inverso de la varianza de F. El inverso de la matriz de varianza y covarianzas de F. ¿Y qué era F? ¿Y qué era? Traduzcamos, ¿qué es F acá? ¿Qué es F acá? M. ¿Qué sería M? M. Entonces, tendría que ser la matriz de varianza y covarianzas de esto. Un segundito ahora. Paren un segundo y pensemos un minuto en esto. ¿Ya? Entonces, es la matriz de varianza y covarianzas de M. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacíamos en el caso que teníamos en GMM? En el caso que teníamos en GMM, era la matriz de varianza y covarianzas de F, que en este caso sería M, que dependía del vector de parámetros, ¿se acuerdan? Y como dependían del vector de parámetros, obviamente lo que hacíamos era que teníamos que partir primero con un guess cualquiera, porque sabemos que consistencia de GMM no dependía de la waiting matrix. Solo dependía que la waiting matrix converga a una matriz positiva definida e invertible. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, como era eso, partíamos con una matriz de identidad, ¿se acuerdan? O cualquier matriz, pero la identidad era trivial porque además nos decía, no teníamos información a priori respecto a eficiencia y demás cosas y partíamos con una identidad. Con eso obteníamos el estimador de primera ronda. Con el estimador de primera ronda íbamos a nuestros F chiquitos, evaluamos los F chiquitos en el estimador gorro, calculábamos la matriz de varianzas y covarianzas de esos F chiquitos utilizando HAC o cualquier otra cosa, y con esa matriz de varianzas y covarianzas la invertíamos y calculábamos el estimador de segunda ronda. ¿Todos de acuerdo, no es cierto? Sí, de acuerdo. Sí, ya. Ok, si quieren, si quieren, para no hablar, colocan en el chat. Estoy viendo el chat. ¿Ok? Entonces, eso era lo que podían hacer en GMM. Ahora vamos a ver que, curiosamente, hay una parte que es más costosa cuando hacen el método de aumentos simulados, que es la parte de que cada que caigan el parámetro tienen que volver a simular el modelo, etcétera, cosa que en GMM no necesitaban hacer. Acá, sin embargo, va a haber un atajo que van a poder tomar. Quiero que vean un minuto esta historia. El paper de Lee Ingram, que está en la referencia del curso y también está en la referencia de la parte de GMM que estoy utilizando en el programa del curso, Lee Ingram nos muestra que, bajo ciertas condiciones de regularidad, uno puede demostrar que, si yo tomo, acá está, el momento muestral de los datos, y yo resto a esto la esperanza poblacional de las realidades de comidas, y yo multiplico esto por resistente, entonces tengo que escoger momentos que obviamente converjan a Omicron T a la menos un medio. Si yo escojo momentos que convergen a Omicron T a la menos un medio, cuando T va infinito, el H converge a esto, en esta parte de acá va a converger en distribución de una matriz, a una normal, con esperanza cero, y matriz de varianzas y covarianzas Omega, donde Omega sería la matriz de varianzas y covarianzas de asintótica de este H sub T. Entonces sería, por ejemplo, la matriz de varianzas y covarianzas asintótica de la correlación entre el consumo y la inversión, entre la primera autocorrelación del consumo, etc, etc, etc. No sé si me están siguiendo. Reescalada para que, obviamente, por el tamaño de muestra. ¿Me está siguiendo? ¿Ya? Acá, esto está equivocado, acá debe decir raíz N. No debe decir raíz T en el segundo. ¿Ya? Y lo mismo debe ocurrir si es que yo tomo los momentos poblacionales, pero los momentos poblacionales del modelo teórico, pero robados en el verdadero vector de parámetros. Entonces, si es que yo tengo el estimador muestral y la esperanza poblacional en el verdadero vector de parámetros, yo los rescalo por el tamaño de muestra. Esto tiene exactamente la misma distribución. Lo que estoy queriendo decir es otra vez un supuesto como identificación parecida. Si el modelo teórico aproxima los datos, o sea, si es que los H del modelo teórico, si el modelo teórico es capaz de ser una representación satisfactoria de los datos, los H del modelo teórico tienen que replicar los H de los datos cuando yo los evalúe en el verdadero vector de parámetros. Y la matriz de valencia y covalencia sintótica del estimador del vector de parámetros en los datos tiene que ser igual a la matriz de valencia y covalencia que yo obtendría cuando utilizo el modelo, porque modelo y realidad son lo mismo. Y por lo tanto, entonces, como comparten la misma distribución sintótica, si es que yo tengo independencia entre X y Y, es decir, que yo la muestra que estoy simulando, esta muestra artificial, es una muestra que es simulada con números pseudo aleatorios que obviamente no corresponden a los mismos shocks observados en la realidad, entonces tiene que ocurrir que la matriz de covalianzas de estos señores de acá, vean, el H teórico y el H, perdón, el H del modelo y el H de la realidad, la matriz de valencia y covalianzas va a ser exactamente la misma matriz de valencia y covalianzas porque comparten la misma matriz de valencia y covalianzas que tengo, pero como los Y simulados con el modelo son independientes de los X de los datos, son generados con una muestra independiente, entonces la matriz de valencia y covalianzas de los hechos utilizados va a ser simplemente proporcional a la matriz de valencia y covalianzas ya sea del H sub T o del H sub N, ¿me está siguiendo? Donde esta parte de proporcionalidad depende de K, ¿y qué es K? K es N sobre T, ¿qué era N? N era el tamaño de mi muestra artificial y T era el tamaño de mi muestra en la realidad, en los datos. Entonces obviamente una cosa que yo voy a tratar de hacer es que el N sea varios órdenes de magnitud mayor que el T, o sea sea mayor que T, para que K sea mayor que 1, porque si K es mayor que 1 y K de hecho tendiendo infinito, cuando K tiende a infinito lo que va a ocurrir es que 1 sobre K va a tender a 0 y por lo tanto la matriz de valencia y covalianzas de N, ¿me está siguiendo? Va a tender a simplemente omega y omega era tanto la matriz de valencia y covalianzas asintóticas del H sub N expresada en el verdadero vector de parámetros, como también la matriz de valencia y covalianzas asintóticas de los hechos de la realidad. ¿Me están siguiendo? Entonces ven que esto, si no les ha dado una sonrisa, si no les ha hecho sonreír, debiera ser el sonreír. ¿Por qué? Porque le está diciendo que en métodos simulados, la gracia es que ahora si yo escoco un K muy grande, al escoger un K muy grande, la matriz de valencia y covalianzas de los M, el valor de valencia de los parámetros, va a converger a omega. Y yo omega puedo estimarlo consistentemente sin conocer teta sub 0. ¿Por qué? Porque puedo calcular un estimador de omega simplemente sacando la matriz de valencia y covalianza asintótica de los hechos de los datos. Entonces, por ejemplo, si es que tengo, que quiero que los hechos estilizados repliquen todos los coeficientes de un bar, estimo los coeficientes del bar y obtengo la matriz de valencia y covalianzas de ese vector de parámetros. Y esa es mi omega. Vean que no tengo que hacer lo que tenía que hacer con GMM. En GMM me daba cualquier W, porque recuerden, ¿cuál era el W óptimo? El W óptimo era el inverso de la matriz de valencia y covalianzas de los hechos. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el, la waiting matrix óptima acá? ¿Cuál debería ser el WTO? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Este debería ser. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien dígame sí? Perfecto. Y entonces, como esa debería ser la waiting matrix óptima, y tengo una manera de obtener un estimador de omega que no depende de teta, porque lo obtengo simplemente de acá, de los hechos. Por lo tanto, yo puedo obtener un omega gorro y utilizar ese omega gorro escalado simplemente por el K, o sea, que si voy a utilizar 100.000 datos para aproximar esto, tengo que tomar en cuenta que son 100.000 datos dividido el tamaño de muestra que tengo, en la vida real, y con eso tendría mi waiting matrix. Y por lo tanto, entonces, esta waiting matrix no depende del teta. Y como no depende del teta, yo puedo simplemente utilizar esa waiting matrix directamente. ¿Ve? Entonces, agarro acá, vuelvo aquí, y acá coloco el inverso del estimador de omega, obtenido con los datos, solamente con los datos. ¿Por qué? Porque como he hecho que el n sea lo suficientemente grande, estoy asumiendo que esta parte de acá no me va a afectar acá. Y como además he asumido que los y que estoy simulando no están correlacionados con los x de la realidad, lo cual es razonable si es que he utilizado un buen método de simulación de números aleatorios o de los aleatorios, entonces lo que va a ocurrir simplemente es que, obteniendo el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de esto, puedo obtener un buen estimador, un estimador consistente de W sub t. Que sería el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas de eso, escalado por este K. ¿Sí? Y con eso entonces estoy listo. Hago, estoy listo entre comillas, ¿no es cierto? Hago el estimador de una sola ronda. ¿Sí? Dado este W que nunca cambia, que va a ser el inverso del estimador de omega, lo que hago es simplemente me doy un valor de los tetas, resuelvo el modelo teórico, simulo el modelo teórico, evalúo los m's y comparo los hechos utilizados del modelo teórico con los datos y voy cambiando de tetas hasta que minimice esta distancia. ¿Ok? Bien. Otra cosa que hemos demostrado en GMM, y por lo tanto esto no cambia, porque realmente este es otro minimum case score estimator, entonces derívenlo con calma en la casa, pero si es que yo pudiese calcular la derivada de estos hechos, que es lo único que está, que depende de teta, son estas partes de acá, si yo puedo derivar esta expresión de acá, entonces la matriz de varianzas y covarianzas para cualquier weighting matrix va a ser este choricito de acá. Y hemos demostrado en el curso anterior que si es que yo escojo la weighting matrix a la inversa de esta parte de acá, entonces voy a obtener el estimador asintóticamente eficiente. ¿Sí? Y entonces acabo simplemente con esta matriz de varianza y covarianza. Ahora, esto es más fácil de decir que de hacer. ¿Sí? ¿Por qué es más fácil de decir que de hacer? Porque vean que este B, este B sería la matriz de derivadas de los H's del modelo teórico, es decir, cómo cambia el modelo teórico, cómo cambian los hechos del modelo teórico, cada que yo cambio marginalmente alguno de los parámetros. Entonces, para hacer esto, como obviamente no tengo una manera de tener una solución explícita para estos H's, estos H's van a ser una función horriblemente no lineal del vector de parámetros, voy a tener que también utilizar simulación, no solo para aproximar esta esperanza, voy a tomar el promedio de estas cosas, sino también para aproximar esta derivada. Voy a tener que utilizar métodos numéricos para aproximar esta derivada también. Y con eso, entonces, tener este estimador de B. Una vez que podía hacer eso, la vida no sonríe porque con eso tendría un estimador de esto, evalúo esto en el estimador que obtuve, que sería el que minimiza la función Gm, y con eso tendría la distribución asintótica de, o la función chi cuadrada, y con eso tengo el estimador asintóticamente eficiente. Entonces, el teta gorro sería el estimador que minimiza esta expresión de acá, con la weighting matrix escogida apropiadamente, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Y esta sería la matriz de varianza y covarianza asintótica con la cual puedo hacer diferencia. ¿Cómo calculo los omegas? Bueno, calcular los omegas es relativamente trivial. Lo que hago es que simplemente computo la matriz de varianza y covarianzas hack. ¿De quién? De los hechos, pero en el modelo. En el modelo, en los datos. Y con eso tengo estimadores, digamos, u, digamos, a esta cosa acá, y con eso simplemente calculo la matriz de varianza y covarianza as hack de esto. Tengo 20 modelos, perdón, tengo 20 hechos utilizados, tenía 100 datos, entonces lo que tengo que calcular es la matriz 20 por 20 de la matriz de varianza y covarianzas de estos usos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, por lo menos en términos teóricos, este es un bonito día en la oficina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he encontrado una manera de poder obtener estimadores de parámetros, obviamente, que no podían ser utilizados, que no podían ser resueltos en una estimación directa. ¿Ya? La primera aplicación de esto se hizo una aplicación para un modelo microeconométrico, un modelo en el que no había series de tiempo y demás cosas, ¿no es cierto? Después, Lee e Ingram lo que hacen es generalizan esto para los modelos en los que hay dependencia temporal y este tipo de modelos, o este tipo de método se utiliza algunas veces para tratar de estimar modelos de optimización intertemporal, en los cuales uno sabe que GMM es una mala aproximación porque el modelo es muy no lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? 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 Gracias.